Hola buenos días estamos aquí en pretemporada de bici de montaña ahorita les enseñamos la vista que tengo ya estamos apuntados para el Challenge San Gil ahí vamos a estar dando batalla ahí les va la vista hasta allá vamos hacia allá vamos a donde vieron a la montaña Chichimequillas Santa María de los Baños y a la Hortilla Chichimequillas ya cruzamos Chichimequillas vamos a Santa María de los Baños seguimos en la ruta de exploración están platicando mucho ya para hacer y aquí y a papá no me traje un lugar padrísimo cambio de planes nos encontramos a unos compañeros ciclistas y vamos rumbo a la cascada para conocer otro lugar que según está a 7 kilómetros seguimos descubriendo caminos pero vemos ¿cómo van? este sitio es una zona de reserva ecológica estatal no es cualquier lugar echele vámonos let's go el viejo oeste la cascada la famosa cascada que tiene una gota de agua por fin llegamos después de 45 kilómetros ¿y cuánto tiempo? ¿qué es lo que pasa? 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 la cascada que tiene una gota de agua la cascada que tiene una gota de agua ¿qué es lo que pasa? la cascada que tiene una gota de agua